Desde el año 1987, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó una resolución para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con el fin de alcanzar una sociedad libre de abuso y tráfico ilícito de drogas, propiciando de esta manera el fortalecimiento de la cooperación internacional y generar políticas que contrarrestan la influencia del mercado ilegal de sustancias ilícitas. Es así como cada 26 de junio conmemoran este día una fecha donde buscan tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas. Cada año, la campaña de la ONU se centra en un tema específico. En esta ocasión, el lema es Mejor conocimiento para una mejor atención, haciendo referencia al hecho de que la lucha contra las drogas siempre ha estado plagada de información errónea, y esto es un inconveniente para poder atajar el problema. Se trata ahora de mejorar la comprensión del problema mundial para poder cooperar y avanzar en la solución.